Se va a cerrar la votación. Quedan electos por unanimidad en la Asamblea Nacional los miembros propietarios y suplentes del Consejo Superior de la Contraloría General de la República para permanecer en el cargo por un periodo de cinco años según el artículo 154 de la Constitución Política y la Ley 681 y Orgánica de la Contraloría. Culminado la elección del Consejo Superior de la Contraloría quedando de la siguiente forma. Miembros propietarios, María José Mejía García, María Dolores Alemán Cardenal, Vicente Isabel Chávez Fajardo, Luis Alberto Rodríguez Jiménez, Elba Lucía Velázquez Cerda. Y como miembro suplente, Cristian de Jesús Pichardo Ramírez, Lorena Concepción Valle, Sotomayor y María Laviana Herrera Marenco. Los electos cumplieron con los requisitos de ley y revisados por la Comisión Especial de Carácter Constitucional encargada de elaborar el dictamen favorable. Verificada la documentación adjunta a las cartas de presentación, encuentra por unanimidad que los candidatos y candidatas presentadas en este informe cumplen a cabalidad lo establecido en la Constitución Política de la República de Nicaragua y la Ley de la Materia para ocupar los cargos de miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República. Solicitamos al plenario, considere el presente informe y se proceda con la respectiva elección. La Contraloría tiene independencia y autonomía, tiene a su cargo la rectoría del Sistema de Control de la Administración Pública y fiscalización de los bienes y recursos del Estado. Vicente Isabel Chávez Fajardo recibe 91 votos. Queda electo miembro propietario del Consejo Superior de la Contraloría General de la República. Este jueves serán juramentados los contralores ante el plenario de la Asamblea Nacional, Camilo Calero. Lo que se vive.